¡Arriba, arriba! ¡La gente pasa el EG! ¡Robolex ya está con nosotros! ¡Vamos a bailar! Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termine la cerveza Cuando la sala de tu avión Se derrita sin razón Y el cáncer de la soledad Se haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más ¡Eso! ¡No haces la promoción más alegre con la brosa! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a promoción al 23! ¡Arriba, arriba! ¡Sala bailar! ¡Sala gozar con tu carta! ¡Vamos a probar un promo! Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza No se termine esta cerveza Cuando la sala de tu avión Se derrita sin razón El cáncer de la soledad Se haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¡Para no verte más! ¡A ti! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más ¡Para no verte más! Yo romperé tus fotos 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 Para no verte más Llega con ese ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Vamos a bailarlo gente, vamos a bailarlo Se tiene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta La burga el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Para el otro lado, para el otro lado Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Banzas del ritmo, te pongo ese amor Que es solo mi corazón ¿Dónde está la promoción más alegre? ¡Y la promoción más alegre y un orgullo! ¿Dónde está la promoción 86? ¡Promo 86! ¡La 93, la 93! La más alegre parece, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora ¿Quiénes mandan esta noche? ¡Los hombres son las mujeres! ¡Los hombres son las mujeres! ¡Vamos Luis! ¡Feliz aniversario! Y vamos a bailar y a atenderlo Sentado, sentado Y ahora Llegó la banda que toca todo el día Le gusta la bebida y no quiere descansar Ya vamos todos, vamos a vivir la vida Acá no hay despedida, así vamos a comenzar Porque la fiesta ya se pone caliente Y todo el mundo no para de tomar Porque es un rito que se pone de moda La fiesta es una buena, no para de cansar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y ya no puede parar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y ya no puede parar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha, está borracha Poema de difícil solución En una época difícil de vivir Estaba entre la espada y la pared Y aguantando los pibios de mi familia Yo no quería un Navidad no raro No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, la leche y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se va a morrer Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y la cabeza tenga la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de la forma Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que te tome la cerveza Te voy a laar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que te tome un buen dinero Voy a ponerte esa guitarra en el sombrero Y tuve una revelación Que es lo que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y la cabeza tenga la voz de mi viejo Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y la cabeza tenga la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de la forma Vos mejor que te afeites Mejor que labures Mejor que labures Ya me cansé de que te tome la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza ¿Dónde estás? Mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que te tome un buen dinero Voy a ponerte esa guitarra en el sombrero ¿Y dónde está la promoción 83 Bobas de Rubí? ¡Una bulla fuerte! Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando La gente el domingo Mantamiento Y la promoción 83 de Rubí ¡Hasta abajo Robolex! ¡Hasta abajo! ¡Vamos Robolex! ¡Un aplauso! ¿Dónde está la gente más alegre? Vamos a seguir bailando con tu mancha, con tu promoción Vamos Robolex Es la promo 83 Bobas de Rubí ¡Qué bonito! ¡Otra promoción por aquí! ¡Otra promoción! ¡89! No sabes cómo te deseo ¿Cómo no? ¿Cómo no? No sabes cómo te he soñado Así, 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 así Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy derecho y no te fallo ¿Cómo no? ¡Las bodas de perna! ¡Las bodas de perna! Si tú supieras lo que te quiero ¿Cómo no? ¿Cómo no? Podría darte todo hasta mis ojos Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos a cantarlo! Pero tú ya tienes ocho ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Si pobre y ahora me aburrí Yo te dije cámbialo, cámbialo Tu corazón es un revivio Dice Si uno te pega a ti Vamos a cantar fuerte a ver Y ahora ¿Cómo no? ¡Vamos a cantarlo! Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos ¡Saltando! ¡Eso! Seguimos contigo, un amalamiento feliz aniversario ¡Vamos, robole! ¡Eso! 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 Como lo bailamos por aquí Y sin blocos zapatos, un vaso de chicho, un bombrino Camisa, chuchería, de todo en las calles y en montón ¡Vamos! La recita a la primera venta La calle se está repleta Y puse el chico ambulante llamado Perú ¡Qué bonito! ¿Dónde está la promoción 82? Y los micros están repletos La gente se apresa a trabajar ¡Ajá! Obreros empleados No tomen femeninos nunca viva ¡Vaculo Producciones! Va mirando su reloj ¿Qué? Y tras el micropulsero ¡Ay, ay, ay! Y pulsa en sus pistones ¡Llamado Perú! ¡Una bulla de mujeres! ¡Dónde, dónde! Y las mujeres solteras con las manos arriba ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Cómo no bailamos con pura casquera! ¡Feliz aniversario! ¡No te mando mando! ¡Uy! ¡Terminamos aquí en el gato! ¡Así, así, 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 así! ¡Dónde está la promoción más alegre! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! Todos a la cima, todos quieren llegar ¡Eh! No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Van, van, van, van! ¡Felicidad! ¡Ajá! Época es ser rico, en rico va ser rey ¡A brillar la gloria, la gloria inmortal! ¡Resurrección! ¡Canción, canción! ¡Vuelve a empezar! ¡Muchos zapatos vamos a lanzar! ¡Fuerte! ¡Para llegar! ¡Cantamos como dice Domingo Manoriente! ¡A ver! ¡Alma para conquistarte! ¡Fuerte! ¡Corazón! ¡Usted, usted! ¡Y vida para! ¡Vivirla! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte! ¡Alma para conquistarte! ¡Usted! ¡Corazón! ¡Fuerte, fuerte! ¡Y vida para! ¡Vivirla! ¡Eso! ¡Fuerte! 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 Y con la resurrección ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a lanzar ¿Para qué? Para llegar ¡Oye! ¡Sí! ¡Perú! ¡Domingo mandamiento, una bulla! ¡Feliz aniversario para todos y cada uno de ustedes! Para cada una de las promociones Que nos acompañan esta linda noche de fiestas, felicidades Bueno, queremos enviar saludos